Yo busqué en Wikipedia, que a veces está la información, dice que la mente colmena se usa en la literatura de ciencia ficción, eso habría que verlo, para aludir a una conciencia o inteligencia que surge de la colaboración de individuos que por sí mismos no tienen esa capacidad. Bueno, esto encaja perfectamente. Yo, como espiritista, desde muy chiquita, lo que he aprendido a través de Alian Kardec, soy kardesiana, que comienza la vida y el espíritu, siempre se habla de espíritu y el espiritismo, obviamente, pero las almas comienzan desde las piedras, las plantas, los animales. Y ahora, lo que estaba faltando, porque siempre falta algo en la cadena, es un cuerpo habitado por un elemental. Yo sí sabía que ciertos elementales habitaban, pero no comprendía cómo hasta que llega esta información ayer. Concretamente, la información es que aquellos seres que creemos que no son álmicos, señores, tienen chispa álmica, y atenti, que también son dualidad, pero las chispas álmicas, 50% y 50%, tienen un programa de empatía, o tienen un programa de crueldad, son los pinches tiranos de la historia, o son seres empáticos con la sociedad, el que a lo mejor solo en su diálogo tiene buenos días, buenas tardes, qué tal, cómo le va, pero tiene ese programa. Discutimos con, ya sea el aspecto sombra de uno de ellos, con el aspecto luz, igual vamos a tener, va a haber una alerta total en todos. No importa que no se conozca, no importa que no se conozcan, o que estén a 10 kilómetros. Seguro que ese día, como decías, Marc, vamos a tener una confrontación con alguien más de esa colmena, de esa forma de comunicarse grupo. Sí, ese ejemplo se ve claramente en Twitter, por ejemplo, que no sé si ustedes están habituados al Twitter, pero en el Twitter funciona todo muy así. O tenés la gente que te ama, que son un montón, y no sabes dónde salen, exceptuando los bots y los troll, ¿no?, que hay hoy en día, pero siempre funcionó así antes de que existieran los robots, digamos. Creo que estoy en Twitter desde el inicio, siempre funciona así. Entonces tenés, vos generás un comentario polémico, de lo que sea, puede ser de cualquier cosa, y automáticamente tenés un montón de gente que le encanta, o sea, que te adora y son tu fan, y después tenés un montón de gente que te odia, que son los famosos haters, que directamente te odian. No hay tanto medio. No hay tanto medio. Da igual, lo que digas. Y nadie entiende cómo funciona eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo, siempre cuando se habla de los problemas de las redes sociales, siempre se habla de los haters, ¿no? O sea, la gente que directamente te odia, y nunca va a entender, por más que vos le expliques, no, mirá, esto no es así, nada, siempre te van a odiar de una, o sea, es obviamente que la única explicación que hay es esa, es una mente colmena que funciona con ese programa. Bueno, hablemos del otro porcentaje. Ya lo habíamos comentado muchas veces, que los álmicos son todos ángeles y arcángeles encarnados, también tienen cargos de comandancia diferentes, porque hay un orden divino, y cada uno responde a ese orden divino, nadie es más que nadie, solo que cada uno compre su tarea, ¿no? Entonces, esos ángeles y arcángeles estuvieron siempre, porque son como la pila o la batería que les va a dar la energía necesaria a esos seres para sostenerlo, está sosteniendo a la humanidad. Y esto, la verdad, a mí también como que me sorprende, es decir, si bien nosotros sabemos que venimos y estamos en misión, pero siempre vamos para la misión, no sé, queremos salvar América, queremos salvar Europa, no, no, el solo estar acá, estamos sosteniendo a esa humanidad primitiva, con todo respeto, de seres que tienen chispa álmica, que son almas grupo, que funcionan como colmena, pero atenti, porque ese alma chispita álmica puede ser dada por un ser superior, que no es que el ser superior deja de existir en dimensiones superiores, sino que una gota, de su esencia, amorosamente, se hace parte de un grupo étnico, porque decías bien vos, no es que todas las almas chispitas álmicas, perdón, pertenecen al mismo dador de energía, siempre tiene que haber un dador de energía, es decir, acá, no, no, no es que, listo, se plantan alma, las almas es una herramienta del espíritu, tenemos que primero comprender eso, alma es herramienta del espíritu, es con lo que viaja el espíritu, porque si no, no puede viajar por su alta, no solo por la alta tecnología, sino porque incendiaría este planeta un solo espíritu que bajara, si, lo desintegra en el acto, así que son seres, cada uno de nuestros espíritus son seres muy grandes. Entonces, todos los seres álmicos son todos ángeles y arcángeles que han sido grandes maestros en la historia de la humanidad, o no, incluso han venido a poner discordia para que ese porcentaje de chispas álmicas evolucione. Esto es, muchas veces se han dicho, esto es una granja y nosotros pensamos, claro, los crían para comer, no, 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 sí es un experimento granja, pero no para comerse a nadie, sino porque están en modo colmena, cada grupo étnico o cultural tiene la energía en esa chispa espiritual, como lo tienen las plantas, los animales o las piedras, de un ser superior. Por eso, los apus que están en las montañas, que son como los ángeles para nosotros, cada apu es parte de esa montaña, pero no todos los apus pertenecen a la misma montaña. Esto sería un poco bajado a esto, ¿no? Me gustaría que lo expliques un poco mejor, porque... ¿Pasa él? Hay interferencia, ¿no? Sí. ¿Pasa él? ¿Sí? ¿Interferencia? ¿Algo? ¿Está sonando de fondo? Yo estoy escuchando música de otra frecuencia. No, yo como un ventilador. Ah. Ah. Sí, ahí, 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 ahí está, que está alterando ahí la frecuencia. Sí, claro. Estamos hablando, en este caso, que hay un dador de energía, que es un gran maestro, que decide dar su energía a un grupo álmico para un cierto propósito. Obviamente, ya sabemos que el propósito es participar de este gran experimento, de alguna forma o de otra, para nuestro aprendizaje y evolución. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, quizás ese maestro, ese gran maestro que realiza ese acto, que me imagino que es un acto de amor incondicional, que quizás nosotros no entendemos en este nivel, porque tiene que ser un gran acto, también calculo yo que lo hace como forma también de su propia evolución, y para experimentar un proceso nuevo de la conciencia álmica. Porque quizás ese gran maestro siempre evolucionó con su conciencia individual. Claro. Y claramente sabemos que no es lo mismo ser una hormiga o ser una abeja o ser una plantita que ser un humano. Claro. Entonces, el propósito de este grupo, de estos grupos, de esas chifas, de estos grupos álmicos, creo yo que debe ser no solamente como parte de la evolución de ese grupo álmico, sino como parte también de colaboración de la evolución de las otras almas que podemos ser nosotros u otro tipo de almas. Que, digamos, es complejo el tema. Es complejo el tema de... Bueno, es un plan divino, está todo relacionado. Es un plan divino. En realidad, recordemos que estamos cerrando el software, estamos elevando el software del nuevo humano galáctico. Y luego va a haber mil años de prueba. Hay un montón de ruido y de interferencia. Sí. Hay después mil años de prueba. Hay mil años de prueba de ese nuevo software. El nuevo software con qué se hace. Con lo que se eleva de este grupo, que son chispas sálmicas, seres humanos, elementales, porque esa es la condición. Y ¿sabéis qué? Que esta es una nueva mirada. Porque me incluyo, muchos de nosotros decíamos, bueno, ¿qué puede pensar si está vacío? Y no es así. No hay nadie vacío.